Tu no eres como yo, tu no me entiendes, y yo te entiendo a ti, somos diferentes Tengo mis ilusiones igual que tu, y tengo sentimientos igual que tu Sonríamonos entonces, el uno con el otro, en vez de rechazarnos, juntámonos tu y yo Tratemos de acercarnos, tratemos de aceptarnos, son vidas distintas, y todas tienen valor Sonríamonos entonces, el uno con el otro, en vez de rechazarnos, juntámonos tu y yo Tratemos de acercarnos, tratemos de aceptarnos, son vidas distintas, y todas tienen valor Que no pasa paz, que no pasa más, a todo el mundo se nos suela porque no de a paz Grito así, me llego aquí, porque yo quiero que me coche, pero no tener que huir de ti Bum, bum, regata, burra, burra, guerra, 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 en las redes y mientras se van Todos gritan que es un mundo de valores, y lo único que veo es que afilan los cañones Bum, bum, regata, burra, burra, tregua, tregua, que del mundo me quiero bajar Yo nací en esta bola de colores, y por pa' que tú desvuelta es la única, señores Bum, bum, regata, burra, burra, tregua, tregua, los tambores de la humanidad Negro, franco, indio, asiático, súbete, súbete, que hay espacio para tu bregar En medio de esta tempestad, mi canto chocará, ¿por qué será? Porque lo menos que tú piensas que este ton de pie a cabeza humildemente saca lírica pa' tu cantar En medio de esta tempestad, mi canto chocará, ¿por qué será? Porque te alegro con tu flow y te meneas al desboce que la vida se preocupa, pero juntos se pasa mejor Sonríamonos entonces, el uno con el otro, en vez de rechazarnos, juntámonos tú y yo Tratemos de acercarnos, tratemos de aceptarnos, son vidas distintas y todas tienen valor Pero solo hay un mundo, hagamos lo mejor Ah, 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 ah